El salario mínimo mexicano aumentará un 20% en 2023, con lo que pasará de 172 a 207 pesos diarios. Esto luego del consenso entre el gobierno federal y los sectores patronal y obrero. De a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya llegaron a un acuerdo para el aumento al salario mínimo. Hoy muy temprano se reunieron y hay consenso. Es decir, sector obrero, sector empresarial y gobierno coinciden una vez más en el incremento al salario mínimo. En la conferencia de prensa matutina del presidente de México, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, también informó de un incremento del 20% para el sueldo básico de los municipios de la frontera norte, que pasará de 260 pesos, 13 dólares, a 312 pesos, 15.6 dólares diarios. Esta mañana, en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por unanimidad, por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno, se decidió y se definió un incremento del 20% al salario mínimo en 2023. Esto significa, si nos ayudan con la presentación, que a partir del primero de enero del próximo año, el salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 207. Es un incremento de mil 52 pesos al mes. También se definió un incremento del 20% en el caso de la zona libre de la frontera norte, por lo cual pasará de 260 a 312 pesos al día. Un incremento de mil 584 pesos mensuales adicionales. Alcalde Luján señaló que de esta manera 6.4 millones de trabajadores serán beneficiados, con lo cual se verá recuperado el poder adquisitivo y habrá una recuperación de la economía en México. Con la información de Flor García, Noticias TVT.